¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Hola, soy Eddie y hoy, primero de febrero, estamos celebrando con los compañeros de Nidia y Sandra de parte de sus esposos. ¡Vamos! 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 Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te rega... ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te rega... Y fuerte las armas ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí vamos a entorar una canción Para que cantemos Vamos a entorar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirles por amor y que Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que la Virgen nos tiene que invitar Que de mi parte nada en la vida les faltarán ¡Fuera! 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 Y que nos cumpla feliz y feliz Deseamos todos en esta región Y que nos cumpla feliz y feliz ¡Fuera! 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 Ya casi viene Ya casi, ya casi Con mucho amor de parte de ellos Esta que dice Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de cien días A ser mayores mis contadas alegrías A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Que tu presencia no la cambióa Ninguna contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas y ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Y el aplauso, bien bonito para ellas Muero por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me fallas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te amo Que soy lo que te espera, que soy lo que te llora Que soy lo que te anhela, dos minutos y horas Me muero por besarte, conmigo en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, conmigo en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Bueno y ahora sí vamos con algo bien bonito Yo sé que todos, todos aquí se la saben Esta que dice Oh sí Una de tu voz a mi voz Para gritaré que triunfamos El mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin renunciar y ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo de la lengua es negro Amor y la luz pura separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Pone tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Pensé a desplicación Porque es mandato divino Y el aplauso para las reinas Amor y nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar El cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Pone tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Que si es pecado el amor Que si es pecado el amor Pensé a desplicación Porque es mandato divino Y el aplauso Y el aplauso Regalando sillitas por favor Para las reinas los asientos Mostranos Sabes que no hay nada que contar No hay nada que contar Eso sí Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Solo es una cosa No encuentro las palabras Ni beso, rimo, prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y te cuento a las estrellas Lo bonito que se vi Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Por haberte conocido Por haberte conocido Yo te quiero, que es sin duda por Dios y estos cuatro Sabes una cosa, sabes una cosa ¡Fuera fuerte, fuerte aplauso! Bueno, ya que los espositos me la van a sacar a bailar Bailando, bailando con esta canción que dicen sí ¡Fuera fuerte, fuerte aplauso! Que un día tú me quieras Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H formations de la campana threw Y sentirás como en el canal ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta Timema! ¡Fiesta! Te gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, día tú serás. Te gustas mucho tú, te gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, día tú serás. Celebremos, señores, tu gusto, este día te va a ser tan brilloso, que tu santo duro eres gustosa y tranquilo tu fiesta, que me lleve feliz en el mundo, señores, odiéndeme en tu barrio, señores de tu frente, con las conchas y brillas del mar. Celebremos, con el cho, cho, cho. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Mi, 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 ah Y al saber que no me quieras Y al mirar que me da en su preso Yo te digo ¿Qué le dices? Y ahora sí necesito las palmitas, pero bien fuerte de toda la familia, fuerte las palmitas, fuerte esas palmitas, las palmitas, las palmitas, las palmitas nos escuchan, nos escuchan, nos escuchan, nos escuchan, porque nos vamos con el zapateo y esto le suena. ¡Un, dos, tres! ¡Variati, primera clase! Fuerte las palmitas, no se escuchan, no se escuchan, y ahora sí la parte sensual para las reinas, y esto le suena. ¡Un, dos, tres! ¡Variati, primera clase! Que lo baile del perro, que lo baile del lado, que lo baile bajado, que lo baile pujado, 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 que lo baile del perro, ¡uy! Que lo baile del lado, que lo baile bajado, que lo baile pujado, 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 pujado. Y ahora sí, mis reinas, venga la primera para acá. ¿Con quién quieres bailar del mariachi? Solo por hoy puedes escoger. Bueno, no solo, ¿cómo así que con todos? Uno solo, porque el esposo se pone bravo. ¿Cuál de todos? Él es bien cualquiera. ¿Me lo agarra el de la cinturita por la parte de atrás? Allá atrás, agarrándolo. ¿Con quién vas a bailar tú? Vaya, agarra el que quiera, vale. ¿Quién más nos va a acompañar? Venga, que reina, nos acompaña, por favor. No nos desgramos. Espositos tranquilos. Allá atrásito. ¿Quién más nos va a acompañar? ¿Nos acompañas? ¿Cómo dice? Que digan lo que digan. ¿Falta alguna? Seguiré enamorado de ti. Pues tú me gustas mucho, mujer. Mejor tú te has robado conmigo. No importa que yo fuera, por culpa de tu boca. Es que me gustas mucho, mujer. Mi alma me destroza. Y como dice... ¡Un, dos, tres, va! ¿Cómo lo ensayamos? ¿Cómo lo ensayamos? Se prendió la fiesta. Esta noche va a beber a la misera. Porque voy a ver ser rucho, ser rucho, ser rucho, ser rucho, ser rucho, ser rucho, ser rucho. Porque soy aquella clava, 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 clava. Yo soy su barbitero. Yo soy su barbitero. ¡Ahí va, ahí va! Pues el día para el frente, ¿por qué no estaban bailando ahí atrás? ¿Cómo le dijo? Duro, duro. Que muevan el culito. Y se acuerdan. Preparadas, manitos en la cintura y bailando, bailando, bailando. ¡Un, dos, tres! ¡Mariachín! Y en mis días y en mis noches yo dormí despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Uy mamacita Y en mis días y en mis noches yo dormí despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Gózalo reina Como dice Sandrita Fuerte el aplauso Y el aplauso donde está bien fuerte, bien bonito Para las reinas de la noche El aplauso bien poder que les escuche Con muchísimo cariño hasta este momento va nuestro show pero de parte del mariachi Vamos a obsequiarles una canción más dañapita antes de despedirnos Si tienen alguna en mente, alguna pensada, los espositos, la familia, los amigos Ustedes Entonces, ¿con cuándo vamos? Mata a las mujeres divinas Tu sangre en tu cuerpo Tu sangre en mi cuerpo ¿Sí? Listo Ya está seco Para tu familia Espera que vengan los dos más Hola Cada día que amanece Yo quiero verte Yo quiero verte Con tu sonrisa de mi niña y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha consagido el orgullo de tenerte Quiero decirte Quiero decirte y cambiar que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto La mejor madre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Siempre seguiré tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Pero duermo Caminemos siempre juntos Me agondé No al día te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Y el aplauso bien bonito que se escuche Toma mi mano con fuerza No me sueltes 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 Caminemos siempre juntos Sangre en mi cuerpo El aplauso bien bonito para ustedes Muchísimas gracias Su Mariachi Juvenil Primera Clase Que sigan la rumba Y hasta una próxima oportunidad Nos regalan una fotito Las compañeras por favor Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 Altyazı M.K. Gracias por ver el video.